En un trabajo de valoración de los espacios turísticos y promover el cuidado de la cultura, impulsado por el gobernador Dr. Santos Quispe, desde la Secretaría Departamental de Turismo y Cultura de La Paz, a la cabeza del hermano Efraín Quenta Aticona y el director de Culturas, hermano Patricio Mamani, se realizó la inspección ocular de los atractivos turísticos y culturales en el municipio de Desaguadero. Además, el impulso a la visita turística para este sábado 18 de junio sobre el recorrido de Capajñán. Tambo, ¿qué quiere decir? También es el descanso de los chasques y de aquí es el punto de Paza a Perú, algunas cartas, mensajes que mandaban. A toda la población, Ciudad de La Paz y otros países aquí de Fronterizo, Perú, están invitados a la caminata de Capajñán el 18 de junio. Se les va a recibir con las comidas tradicionales.